Muchas gracias Ahora con mucha alegría voy a recibir en esta tarima a un gran exponente de nuestra música vallenata Un gran representante, arreglista, mi gran amigo, maestro del acordeón Tuve la oportunidad de actuar con él en la telenovela Rafael Orozco, el ídolo Muchos lo reconocen como viedo, me daba bastante garrote, no me pagaba Son cosas que a veces ocurren en ese tipo de telenovelas Pero es mi amigo del alma, el único juglar con estilo Un fuerte aplauso para Eibar Gutiérrez Maestro, un fuerte aplauso El juglar urbano Maestro, parrandeamos Hoy tengo una razón Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Si el amor que busca en su corazón lo tiene Caminaba por el mundo sin poderlo hallar Hoy tengo una razón para cantar Hoy tengo una razón para cantar Como no, como no, como no, como no, como no, como no, como no la voy a adorar Si yo la quiero desde ayer Cuando comenzaba a cantar Cuando comenzaba a soñar Que yo la conseguiré igual Linda como no, 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 como Enamorado de ti viviré Música Será porque te quiero que ni un momento Mi corazón deja de palpitar por ti Será porque te quiero que ni un momento Mi corazón deja de palpitar por ti Y si me encuentro lejos eres mi pensamiento Quisiera surcar el viento pa' llegar a ti Que ni la estación del tiempo me pueda impedir Que las horas sean minutos para verte a ti Que ni la estación del tiempo me pueda impedir Que las horas sean minutos para verte a ti En tus quince años mi amor Te merecen muchos honores En tus quince años mi amor Te merecen muchos honores Hoy te regalo mi canción Mañana yo te mando flores Y en medio de esas flores mi amor Van mis ilusiones marcadas El rojo es de mi corazón El rojo es de mi corazón Los ojos es la pureza de tu alma El rojo es de mi corazón El rojo es de mi corazón El rojo es de mi corazón Enamorado de ti Enamorado de ti Viviré Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Un fuerte aplauso para el maestro Eibar Enamorado de ti